No, no hay calle sana en la ciudad y bueno, la verdad es que también la economía ha estado muy difícil como para que hayan empezado programas. Los programas vienen parciales, los hemos visto así muy salteados, ¿verdad? Aquí, bueno, yo creo que es una buena oportunidad para decir que el programa de movilidad urbana, yo creo que nos ayudaría, nos daría un respiro a todos los ciudadanos que caminamos todos los días por esta ciudad. No es un plan completo, pero es un inicio, ¿verdad? Para que eso se diera en continuidad y que pudiéramos accesar más fácilmente a todas estas vialidades. Sí está complicado ahorita de qué manera está la ciudad. Sí, pero ya casi hace un año de que se impuso un nuevo impuesto a la ciudadanía con todos los dueños de vehículos y supuestamente esos ingresos se van a hacer para el bacheo y pavimentación. Al momento no se ha dado nada. Hay avenidas que no estaban pavimentadas, que sí se hicieron, yo asumo que es de ese presupuesto. Y del bacheo va muy lento en opinión ciudadana, ¿verdad? O sea, definitivamente va muy lento. Les repito, yo creo que más bien nos fue insuficiente para la problemática que traíamos. Gracias. Gracias.